¿Se enciende con un servido? Iba a ser con una palmada, pero pensé que mis manos resultarían mucho más útiles para trabajar en esto. Una máquina para volar. Por favor, no haga eso. El inventor Phileas Fogg era un soñador. Según mis cálculos, podría dar la vuelta al mundo... ...en 80 días. Pero nadie creía en él. Está bien, Phogg, hagamos una apuesta. Si no lo consigue, nunca volverá a inventar nada más. ¡Acepto el desafío! Se lo impediremos con los medios que sean necesarios. Un hombre que siempre ha respetado las reglas... ¿Crees que lo conseguiremos? Sí. ...tiene 80 días para demostrar lo lejos que puede llevarle su imaginación. ¡Haremos historia! ¡Cogedle! ¡O moriremos en el intento! ¡Impresionante! Yo ya me habría soltado. Su viaje termina aquí. Tendrá que enfrentarse a sus miedos. Es lo que ocurre cuando se sale de casa. Y ya te digo. Que se conoce... ¡Lo siento! Y hacer acopio de valor... ¿Dónde están ahora? Atravesando China. No me asustan tus ridículos, brazaletes. Lo admito. No tan ridículos. Para descubrir su destino... He visto el mundo trabajando en mi máquina de volar. Y conocido culturas nuevas. La señorita Laroy se quedará y será mi esposa. Mi séptima esposa. ¿Tienes siete esposas? Una para cada día de la semana. ¿Te va bien los martes? Filmax presenta... Lo he arriesgado todo. El trabajo de toda una vida. Por algo en lo que creía, nada podría tener más sentido. Una historia sobre lo lejos que se puede llegar. ¡Señor Pock! ¿Estás seguro? ¡No! Cuando se persigue un sueño. La Vuelta al Mundo en 80 días. ¡Cuidado por la derecha! No, no, mi derecha. ¡Deje de ayudarme! Lo siento.